hola qué tal amigos cómo están esta es una nueva edición capítulo número 14 de pechadas legendarias en el día de la fecha y a raíz del exitoso vídeo de los entrenadores que borraron a román nuevamente volvemos a chorear con otra temática vinculada al ex enganche hoy vamos a conocer aquellos cinco periodistas deportivos que sin miedo le dan con todo al dirigente del club atlético ordenado de manera subjetiva los invito a que conozcan esos críticos impiadosos de jr señoras señores como siempre el informe puesto número 5 toti pasman si bien existió una larga luna de miel entre riquelme y el periodista deportivo declarado hincha de boca hoy la relación entre ambos está quebrada aquí te dejamos el motivo de la guerra entre el ex 10 y el conductor radial el primer día de la frontera el ex enganche hoy la noche le danz de la frontera el desfile de la frontera y el Gracias. 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 Aquí te dejamos una editorial actual demoledora por parte del comunicador hacia El Torero. A mí lo que me pasa personalmente es que no me lo banco más a Riquelme. Yo las contradicciones de Riquelme, las idas y vueltas de Riquelme, los coqueteos de Riquelme, las panquequeadas de Riquelme, yo no me las banco más. Yo no me las banco más. A mí no me seduce. Respeto a los que se vuelven locos y mira cómo enganchó Romy, mira cómo se fue Romy para otro lado. A mí las contradicciones de Riquelme, yo no me las banco más. Las panquequeadas de Riquelme, a mí no me dan más. Puesto número 4. Diego Chavo Fux. Si hay un programa adulador y defensor de la figura de Riquelme, es el conducido por el pollo viñolo 90 minutos de fútbol. Con la difícil tarea de poder opinar contra la fuerte influencia riquelmista, el Chavo Fux más de una vez arremetió contra el último 10. En este versus picante, Román y el hincha de Independiente se dijeron de todo. La gente te escucha. Pero yo puedo estar en desacuerdo con algo que vos digas. Pero siempre estás en desacuerdo conmigo. No, no, siempre no. Porque vos hiciste una observación ayer del equipo de Guillermo y el distrito de la que estoy de acuerdo, no digo nada. Bueno, si no me dejas hablar. No, bueno, pero lo que vos decís no es real. Yo quiero aclarar para decirte esto porque me parece que es muy simple. Es decir, yo amo a mi club. Siento un cariño enorme por mis compañeros. Y los quiero ver a todos juntos. A ver, ¿qué tiene de ventaja y de raro eso? ¿Qué tiene para sacar ventaja, como dijiste vos? No, nada. Yo hablaba de tu posición apolítica. Yo hablaba de tu posición apolítica. Vos no le podés decir a Raúl, ¿por qué no le decís a Román tal cosa? Que no estaba de acuerdo con la mi hijo. Esa es una nota con el pollo y el pollo te lo puede decir. Cada uno en la vida acierta, decide lo que tiene que hacer. Es lo que yo decía, Romy. Es lo que yo decía. Lo dije ayer. Es que pasa que esa parte no la escuchó el Raúl. Escuché toda la nota. Escuchó toda la nota que te hace. Yo te dije, escuchá la mitad. La mitad te gusta, la mitad no te gusta, vas para el lado donde no te gusta. Decí la otra también, porque yo te lo dije recién. Yo no sabía de mi club, repito. Amo a mi club. Lo único que quiero es que los jugadores estén todos juntos. Porque creo que todos juntos podemos ayudar al club. Sí, bueno, pero son personas. Estén en forma distinta de pensar, Román. No, no, no tienen. Si no quieren estar juntos, no tienen por qué hacerlo. Las cosas no se... A veces se van discutiendo, no. Chau, vos tenés que entender que yo no lo estoy obligando. Claro. Pero ¿quién dijo eso? Ustedes me llevan a la conversión para cualquier lado, ¿no? Vos te ponés a pensar como que yo estoy de un lado, del otro. ¿Por qué, Raúl? No, 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 al revés. Al revés. Yo creo que vos te ponés por encima de todo. No que estás de un lado o del otro. El que está de un lado es Cassini y del otro lado está el presidente de Boca. Y yo valoro esa posición de Cassini. ¿Sabés qué pasa? Que yo sé que la gente me tiene cariño. Y tengo la suerte de que lo que le digo al hincha de Boca me escuchan. Esto está fuera de discusión. Yo sé que si voy a votar a las 12 del mediodía van a decir que estoy apoyando a uno. Entonces tengo que ir a votar a las 6 menos 10 de la tarde. ¿Entendés? Está muy bien. Entonces yo soy respetuoso y yo no me voy a meter en eso. Y eso no tiene por qué molestarle a nadie, porque no le hago mal a nadie. Ni vos tampoco tenés derecho a decir, Román es más vivo que nadie. Yo no soy más vivo que nadie. Yo no soy más vivo que nadie. Está bien, pero vos no podés quitarme a mí el derecho a... Yo amo a mi club, amo mucho a mi club. Y lo único que deseo es que mis compañeros, que han ganado mucho por mi club, estén todos juntos. Lo único que deseo. Román, vos a mí no podés quitarme el derecho de... No, es que yo no le quito el derecho a nadie. Discrepar con algo que vos digas, de no estar de acuerdo con algo que vos digas, y de pensar, por ejemplo, que es muy valioso, y acá sí voy a elogiarlo a Cassini, de que Cassini se involucre y se meta poniendo su imagen en un cartel para apoyar a determinado candidato que cree que va a hacer en boca las cosas que Cassini quiere que haga. Punto. Eso es todo. A mí me gusta esa posición. La avalo y la apoyo. Es que cada uno puede hacer en la vida lo que quiere, pero vos tenés que entender que hay cosas que la gente mira. Ajá. ¿Entendés? Y vos no podés decir que yo soy más vivo que nadie. Puesto número 3. Marcelo Palacios. Llegamos a la tercera posición y nos encontramos con el experimentado periodista de Taze Sports, Marcelo Palacios, quien desde hace años es un férreo crítico del torero de Don Torcuato. Aquí, sin vueltas, el propio periodista explica los motivos de su pelea con el último 10. Amigo te dio el fútbol. Amigo me refiero a alguien conocido dentro de la cancha. Guillermo Barra de Choloto. Gustavo. Amigos. Amigos. Sí, son amigos. Sí, amigos, sí. Digamos, si yo me separo, los llamo y les digo, che, estoy mal porque me separé. Problemas los compartiste. O sea, digo, te estoy dando un ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, viste. Sí. Esa camada, sí, tengo muy buena relación con... ¿Riquelme? No, no, no. No, Riquelme... Riquelme, no. No, no. No, no, porque tenía buena relación. Después se enojó. Y después Riquelme es muy demandante. Vos tenés que ser, jugar para él nada más. Él se enojó un día porque le hice una nota. Buenísima la nota, buenísima. Macri le había publicado en la etapa de WL, le había hecho publicar cuánto ganaba. Él decía que ganaba menos y al final ganaba más. Y quedó medio ridiculizado. Y entonces yo le hice una nota a él fantástica, quedó muy bien con la hincha de Boca. Pero después yo trabajaba en Radio Mitre con Fantino y con Leto que hacíamos la campaña de Boca. Y entonces le hice una nota a Macri para que le respondiera lo que había dicho Riquelme. Y él se enojó. Porque él quiere que vos seas como fiel a él. Después nos habíamos acomodado un poco cuando él volvió de afuera. Cuando sale campeón en el 2007, le había acomodado. Y después también no. Y entonces un día decidí no participar nunca más de un reportaje con él. Porque yo sé que él cuando te necesita, te utiliza. Y yo también te quiero utilizar cuando te necesito. Entonces si las reglas del juego son parejas para los dos, entonces un día a un amigo en común que tenemos, que es Claudito Freire, que es periodista de Fox, le dije... Me dice, no, pero me dice Román que pregunte, que está en el móvil que pregunte. Le dije, no. Yo no voy a hacer nunca más una nota. Porque si cuando fui, pide. Listo. Fue, no fue la relación, punto. Hoy a él le fue maravillosamente bien y a mí, en mi profesión, me fue maravillosamente bien. Y ni he necesitado de él, ni él ha necesitado de mí. Entonces, a mí me gusta tener enemigos. O sea, o al menos no me cabe esa decir, tengo un millón de amigos. O sea, me gusta tener buenos adversarios, me gusta tener buenos enemigos. ¿Qué adversario te le dice? Bueno, pero pareciera que es desubicado. Pero fuera de broma, o sea, yo a los 51 años no puedo dejarme usar cuando Riquelme quiere hacer una aparición pública y está buenísimo que te dé una nota. Pero me tengo que dejar usar. Puesto número 2. Tato Aguilera. Muy ligado a la gestión de Daniel Angelisi, Tato Aguilera fue fuertemente cuestionado por el ala dura riquelmista en los últimos tiempos. Previo a las elecciones, donde finalmente se impondría la lista de Román, el periodista de Teice tendría un mano a mano épico versus Riquelme, quien lo acusó de trabajar y operar para el Tano Angelisi. Ser en la cancha de boca Juan Román Riquelme hablando con un colega. Vamos. Vamos a ver con Riquelme. El césped está licito, impecable. Cómo se duerme, ha afectado, con unas más filos. ¿Qué tal, Riquelme? Vuelta a la bombonera. ¿Todo bien, vos? Bien. ¿Contento de estar acá? Sí. ¿Te deja preguntarme? Obvio. ¿Contento? ¿Contento de estar acá? ¿No? Bien, muy bien. ¿Estás contento de estar acá? Sí, ¿por qué no? ¿Ah, y tu jefe? Bien. ¿Contáme, Román, cómo lo viviste? ¿Estás feliz? ¿Contento con la gente? ¿Te digo que yo estoy feliz? ¿Te digo que yo estoy feliz? ¿Pero? ¿No creo que vos estés feliz? Porque tu jefe debe estar arrojado. No, pero, Román, ¿por qué no? Román, la vación de la gente. No, la gente me quiere mucho. Tu jefe está arrojado. Tu jefe está muy arrojado. Bueno, Riquelme dice tu jefe. Puesto número 1. Martín Arevalo. La obvidad nuevamente se apodera de un ranking de pechadas legendarias para en esta ocasión cederle la cima al periodista oriundo de San Clemente del Tuyo. Aquí te dejamos el primer gran round entre el comunicador y el ídolo Ceneise. Muchas veces cuando se habla de diferencias o que uno se lleva bien con uno o bien con otro, siempre dijiste, Boca está por encima de todo y nosotros tenemos que tratar de llevar el club a lo máximo. Argentina no gana nada en el Mundial 86, algo que lamentan todos los argentinos, ustedes como futbolistas. De la selección no voy a hablar más. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, en todo caso si querés no lo respondés, si no creés que es momento de dejar las diferencias de lado por el bien del fútbol argentino. El fútbol argentino tiene jugadores increíbles. Sí, pero Argentina no gana nada en el Mundial 86, Román. Y es algo que... Pará, 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 no te enoje, pará, pará. No, no me enojo. De la selección no hablo más. No, no me enojo, eh. No hablo más de la selección. Tenés toda la decisión de no hablar. Yo tengo la obligación de preguntártelo porque hace 11 meses, como vos dijiste, cerraste una puerta a la cual fuiste llamado y yo como periodista me había la obligación de preguntarte. ¿Preguntás vos? Sí, pregunto. ¿Por vos preguntás? Sí, obviamente, por mí pregunto. Muy bien. ¿Vos contestás por vos o yo pregunto por mí? Yo siempre contesto por mí, que eres tranquilísimo. Bueno, yo también. Pregunto por mí. Yo no te he equivocado porque no te conozco, pero bueno. No me conocés, bueno, antes me conocías, ahora no me conocés. Por eso tengo duda que pregunte por vos, pero no pasa nada. No, bueno, pregunto por mí y te lo vuelvo a preguntar, si querés no lo respondas. Si no creés que es momento de dejar las diferencias de lado por el bien del fútbol argentino. Yo no tengo diferencia con nadie, eh. Soy claro y tengo mi pensamiento, mi opinión y nada más. Diferencias tenés porque el momento en que decís que con este técnico no vas a trabajar es porque tenés diferencias con este técnico, no con otros entrenadores. ¿Dije algo malo? No. Entonces tenés diferencias con alguien. Soy honesto. Perfecto. Como tenés diferencias te pregunto, ¿no creés que es momento de dejar la diferencia de lado? Buen día, buen día que te ponen el bien. Buen día. Gracias por tu respuesta, Román. Después de aquel round donde Riquelme dejó plantado a Martín Arevalo, el San Clementino redobló la apuesta y nuevamente buscó a Román, quien como un crack lo dejó pedaleando en el aire. Eh, aquí Román, eh, hace unos días aquí Palermo en la conferencia de prensa dijo que tenía hasta el 2007 una muy buena relación con vos, que después las cosas, eh, según su óptica habían cambiado. Aquí, aquí Román, aquí. Se estoy escuchando vos, ¿eh, qué se estoy escuchando? Está bueno, está bueno, nos miremos a la cara. No tengo con qué hacerlo, vos vos preguntás yo te contesto. Bueno, para que sepas quién te pregunta. Bueno, te decía que Palermo dijo que tenían una buena relación y que las cosas habían cambiado. Según tu óptica también, ¿las cosas cambiaron desde el 2007 a esta parte, la relación con Palermo? Yo no voy a hablar de fútbol acá. Mi obligación es ayudar delantero a que meta el gol. Y el día lunes lo ayudé. Entonces me fui feliz, amiga. De otra cosa no voy a hablar. ¿Vos creés que el fútbol se reduce a los 90 minutos, que no tienen que ver las concentraciones, que no tienen que ver el compañerismo, que no tiene que ver nada de lo que pasa fuera de la cancha? Yo soy feliz con mi trabajo, lo disfruto mucho. Estaría bueno que alguna vez haga una pregunta de fútbol, ¿no? Amado y odiado por diferentes sectores de la prensa, la figura del último 10 genera controversia año tras año. Agradeciéndoles por haber estado allí, los invito a que le den un gran like a este video y se suscriban a nuestro canal. Señoras y señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Muchas gracias, hasta la próxima, chau.